Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita tan espectacular, Infieles. Para los que no me conocen, pues aquí está apareciendo mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, para que vayan a seguirme. Me encuentran en todos lados como Diego Moreno. Y pues bueno, les tenemos noticias, ya que ustedes lo han estado pidiendo mucho, vamos a visitar muchas de sus ciudades, estados. Así que si les gustaría que lleguemos muy cerca de ustedes, dejen aquí en los comentarios qué ciudad les gustaría que visitáramos. La más comentada va a ser la próxima que vamos a estar visitando. Y pues bueno, vayan a seguirme en mi Instagram para que por allá se enteren dónde andamos, cuándo, a qué horas y todo el show. Y pues bueno, vamos a ver si alguien quiere jugar y premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad. Si te quieres enterar de todo el chisme, ya sabes, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. Acompáñenme. Aquí hay otra pareja. Vengo bien cansadísimo. Amigos, ¿cómo están? Hola. ¿Son pareja? Sí. Yo dije, se me van a ir ahorita que vieron que andábamos correteando a la otra pareja. Sí, no manches, ¿qué pasó? A ver, poréntanos. Será infiel, amigo. ¿Tú no eres infiel? No. ¿Y tú? No. Por eso se quedaron. Sí, pues yo me quedé, es que sí me quedé así como... Hubieran sido infieles y ya hubieran corrido, ¿no? Ay, sí, no, pues no. Ok, pues yo creo que por algo se esperaron. ¿Se quieren ganar 500 pesos cada uno? Yo sí. Yo también. Es muy fácil, mira, pues ya me imagino que ya vieron. Me prestan su teléfono, se los revisamos y a cambio les damos 500 pesos cada uno. ¿Va? Ajá. ¿Y qué piensas, amiga? No, nada, estoy pensando. Estaba pensando. ¿Qué le iban a regresar? Estaba pensando, borré los packs. Me quedé, ah. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Como un año? Más o menos. Un año. ¿Viven juntos o todavía no? Sí. Amiga, ¿tan rápido? Ya. ¿O ya tenían tiempo antes de formalizar? Sí, ya, ya tenemos un niño. Ajá, o sea que ya la familia y todo. Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces sí es menos probable que se sean infieles si viven juntos, tienen un hijo y todo eso. Sí, ya. Sí. Ok, mira, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? Ah, mira, amiga, nada más, ni un campito. No, sí. Ok, ¿cuál es tu nombre? Jaqueline. ¿Y el tuyo? El mío es Alberto. Ay, 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 ay. No, ya está nervioso y todo lo que pasa. Alberto, Alberto y Jaqueline. Ok, Jaqueline, ¿con quién comenzamos contigo? Sí. 500 pesos por visa tu celular. ¿Mi celular? Sí. ¿No era él? Pues también el tuyo, amiga. ¿Te mandan packs? No, ¿cómo quieres? No. Entonces, ¿por qué te asustas tanto? ¿Qué me vas a revisar? Ah, tu Messenger, tus fotos y el WhatsApp. ¿Con qué quieres empezar? ¿Con el Messenger, amiga? A ver. Pero sin borrar nada. A ver. Ok, ¿alguna vez se han revisado el celular? No. O sea, de que viven juntos y no pasa de que a veces deje su teléfono en la cocina o en el cuarto y veas que le timbra y lo revisa. ¿Y tú, Aé? Yo, sí. ¿Se lo has revisado? Sí. ¿Y nunca le has encontrado nada? No. Ok, como que ha de borrar bien las cosas. Ok. ¿No tienes esas típicas amiguitas en Facebook que te manden fotos o así? No. O el grupo de amigos donde mandan packs y esas cosas. Tampoco. Ok, perfecto. Brenda, vamos a comenzar con tu Messenger. Paty, Erika, Mara. ¿Quién es Jorge Álvarez? Él. Te das Jorge Alberto, entonces. ¿Brayan López? ¿Brayan López? Le pregunté, hola, ¿usted tiene la casa en el Clouster 13? Ah, una casa que íbamos a rentar. Se iban a mudar. ¿Y dónde está su hijo ahorita? Allá con mi mamá. Muy bien. ¿Y andan dando la vuelta a ustedes? Sí. Carla, Natasha, Villarreal, Carlos. ¿Quién es? Ah, también una casa. De casa. Sí, es que andamos buscando casa. Sergio García, también una casa. Muy bien. Leo Bardo, Marlene Ramírez, ¿dónde entregas? ¿Quién es Leo Franco? Le pones tú, hola, ¿me vendes un cigarro? Ay, es un amigo de allá de donde vivimos. Le pone el sí, saca las chelas. Oye, si te queda un desodorante, ahí me lo apartas, porfa. Sí, ¿vendes desodorantes? Sí. Ok. Pepelepu, ¿quién es? Es un p*** enfadoso, del Face. ¿Ya lo habías visto? No. Le manda muchos mensajes, mira. Le pone, dime qué pasó, de verdad. Sí me será, por favor, ahorita. ¿Cómo estás, bonita? Te invito a salir. ¿Cómo estás, bonita? Te invito a salir. ¿Cómo estás, bonita? Oye, ¿entendás con un chavo de la otra cuadra donde vives? Le pone ella, no. Luego le pone, hey, dame la oportunidad de conocerte y de salir. Y ya luego ya le pone, mira, yo tengo a mi esposo y ya no me estés molestando, por favor. Luego le pone, disculpa. Y luego otra vez le vuelve a poner, ¿cómo estás, bonita? Y lo bloqueó. Es bien enfadoso. Viejillo ahí, enfadoso. Ahí se le ve. Alejandra, Lavados, Jimena. Pues todo bien. Tiene muchas mujeres. Vendes cosas. Sí. Por eso te mandan mensajes. Pili, Jorge de la Torre. Ahora se me pasó a avisarle que ya me dio el dinero alma. O que le vendió algo, yo creo. Mira, el viejillo enfadoso tenía otro Facebook. Y con la misma foto, mínimo, cámbiale la foto. Como que lo bloqueaste de este y luego te empezó a hablar del otro. Sí. Como voy a cremiar, le pone, hola, no te puedo mandar mensaje normal, pero te paso mi WhatsApp y platicamos por ahí, hermosa. Y no le contestó y luego le marcó y ella lo vuelve a bloquear. Ay, sí. Ya ni la hacen, viejillos desesperados. Pues no, mira, sí tiene muchas pláticas, pero todo normal. Vamos a revisar tus fotos, ¿va? ¿Son ustedes los del fondo, amiga? Ajá. Ok. Fotos de la despensa. ¿Vendes eso? No, me venden. Ok. Fotos de ustedes, fotos de la ropa, fotos del Facebook. ¿Su hijo? Sí. Ok. Te fuiste a una reunión, amiga, ¿dónde andabas? En una fiesta, el sábado. Muy bien, sí, mira, andabas baile y baile. Eh. ¿Tú también andabas ahí? No, yo andaba trabajando. Ok, muchas fotos de ella. Amiga, ¿quién es? ¿Es él? ¿Sí eres tú? Sí. ¿Cómo ven? A ver. Ah, sí, ya se te andan despintando, pero sí, sí. Ok, amiga, casi te lo comes. ¿Qué? Ah, sí, muchas fotos de ustedes, más fotos de ustedes, fotos de su hijo, más fotos de su hijo, todo bien, fotos del Facebook, fotos típicas de cuando andas en la casa, se tapó el baño y le mando una foto del baño, cosas así, un teléfono, ah, o me imagino, ah, no, creí que eran como, dijiste que andabas rentando casa, de que te andaban mostrando casas. Creo que sí. ¿Quién es este? Él. ¿Es tú? Bueno, ok, pues no. Amiga, ¿quién es? ¿Eres tú? No, mi mamá. Ok, pues no, tienen muchas fotos del bebé, fotos de familia, las cosas de la despensa. De la venta. Lo que vende, fotos de él, todo bien. Ok, mira, aquí está la familia, ¿sí eres tú? Sí. No te parece, no será que estén me engañando y tengo una doble vida. Ok, pues no. La que las uñas, que la amiga aquí, pues no. Voy a revisar ya tu WhatsApp súper rápido, ¿sale? ¿No tienes Tinder? No. ¿Por qué bloqueas tu WhatsApp, amiga? Por, no más. ¿Qué harías si vieras que tiene el Tinder ahí? Yo lo quito. Pero no te daría coraje de ver que... Ay, así de porque tiene Tinder no debe de tener Tinder. ¿Sabes qué es Tinder? Sí. ¿Tú tienes Tinder? No. ¿Sí llegaste a Tinder alguna vez? Sí. ¿Tú, amiga? ¡Hola! No, yo no. ¿Quién es comadrita? Mi amiga. Sí me acuerdo. Se me fue el... El Héctor, le mandó unas fotos. Papelería. ¿Quién es Oscar? Mi hermano. Mi hermano. ¿Sí es hermano? Sí. Ok, pues todo bien. Yadira, un número sin registrar. Mi bebé, ¿quién es? Él. ¿No tienes foto de perfil? No. ¿Por qué? La esconde. ¿Eh? La escondo. ¿Qué esconde? Mi foto. Mira, no tiene foto. Está raro que no tenga foto de perfil, como que no ha de querer que sepan que tiene esposa. ¿Por qué no tienes foto? Porque la acabo de quitar. ¿No habías visto que la quitó? ¿No? Porque sí te tiene registrada, me imagino, y no te aparece la foto. Mari, Karen, Llamadas Mamá, Adelia, Nicole, Shelly, Vicky, Monce, Juana, Casa Terror. ¿Iban a ir a una casa del terror o qué? Sí. ¿Qué días y qué horarios? Pues no, todavía no, no me contestan. Gritan y frenos del carro. ¿Le arreglaron los frenos al carro? Sí. Ok, perdón señora, creí que era una clienta de aquí de la vuelta, mil disculpas. Es que tienes tu foto de perfil y la confundí. Buenísima imagen, se la robo, así es, la verdad que sí. Angie, trabajo, números enregistrados, lavadora, ok. Amigo, pero todas esas pláticas son de lunes, o sea que sí platicas mucho. Casas, aquí ya vamos. ¿Quién es Junior? Un cliente. Le pone, pero andabas toda cruda, yo creo, ¿no? ¿Cómo crees? Casi no le hallas, ¿verdad? Pues ahorita sí andaré. Ok. ¿Este número es Tianguis? Ah, un cliente también, preocupada de mercancía. Ok. Pues Donovan, ¿quién es Donovan? Una tía. Patty, comedor, sister, tío Ramón, ¿es tu tío? Ajá. Pues no. No se ve que tenga nada malo, archivadas no, bueno, sí hay, pero ¿quién es este que bloqueaste? Mi ex. ¿Y sabes que lo tiene Alex todavía? Sí. Pero si no platicas con él, ¿por qué lo bloqueas y desbloqueas, bloqueas y desbloqueas? Por lo mismo. ¿Andas de chismosa viendo tus fotos o qué, amiga? No, ¿cómo crees? Cabe, Emanuel, mamá y ya unas pláticas acá de grupos, Don Meli, pues no. No se ve que tenga nada indebido. Que no sé por qué tienes a Alex, amiga, que no deberías de tenerlo, si no platicas con él. Sí, pues luego nuestros hijos, ¿qué? Tenemos hijos. O sea, ¿tienes con él? ¿Y viven contigo o con él? No, conmigo. Con él nomás somos los fines de semana. Y aparte ustedes, ahí están tus 500. Entonces ustedes tienen uno y aparte tienes otro. Sí. ¿Uno o dos o más? No, tengo tres. Una niña y dos niños. ¿Con él? Sí. No, una niña y el de él y el del otro. ¿Tienes con el otro niña y niño? Ajá. Sí. Ok. ¿Y si te las llevas bien si te quieres? Sí. Ok, amigo, Alberto 500 por revisar el tuyo. Vamos a ver por qué no aparece tu foto de perfil en el WhatsApp de ella. Sí, es cierto. No, yo no. ¿Por qué? Ay, andaní. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Por qué no? Porque no. No, andaní. No será que te eliminó esos contactos para que no te aparezcan sus estados. A lo mejor sí, a ver. Andaní. Andaní. ¿Por qué no? Yo sí le enseñé mi celular. ¿En qué tiene? Yo no quiero. Súper rápido, amigo. 500 pesos. ¿Te van a dar 500 pesos? ¿En qué tiene? Andaní. Que no. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Te mandan? ¿Pláticas algo o así? No. Entonces. ¿Por qué me revisan? Pues si no te lo voy a revisar yo. ¿En qué tiene? O sea, pero mira, si no te lo reviso, si no te lo revisamos aquí, yo creo que llegando a tu casa ya te lo va a quedar revisando. No. ¿Cómo crees? No, no se ha revisado. ¡Ándale! Que no. ¡Ándale! Que no. Amigo, pero mira, si ella te lo revisa, pues no tienes nada malo, porque si no, pues ya te hubiera reclamado ella. ¿De todos modos se lo va a revisar yo en la casa? ¿En qué tiene? No me voy a dejar. ¡Ándale, pues! No. ¡Ah! ¿Se te olvidó borrar algo o qué? Ah, ¿tú qué no crees? No metas cizaña. No, te ando preguntando. O si tienes algo que esconder, dile, no, mira, tengo algo que esconder y ya se van. Claro que no, pero no te lo voy a dejar. ¿A mí no? ¿A él? Sí, luego, luego, cuando les pregunté, luego, luego dijiste que sí, ¿por qué ya no? Porque ya no quiero. ¿Por lo de la foto y el perfil de WhatsApp? Yo pienso que sí. ¡Ándale! ¡No se va a enocar! ¡Ándale, no se va a enocar! ¡No se va a enocar si la borraste de tus contactos! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Queremos ver! ¡Ah, no, es que le importa, no! ¡Amigo! ¡Ay, no seas grose! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¿Qué le dices así? ¿Verdad que a ti sí te importa? A mí sí me importa, él no, pero a mí sí. Tampoco. ¡Ándale bien que tú estabas ahí, vie**, con mis mensajes y te me quedabas viendo, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, amigo, no hay nada malo! Confiamos en ti, se ve que eres buena onda, que no tienes nada que esconder. No, o sea, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué le importa? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, no, no, no! ¡Eh! ¡Créstamelo! ¡Súper rápido! ¡No se me c***o en reseña! ¡Ok, 500! ¿Es tú? Sí. Amiga. ¡Qué bonita! Ok, pues mira, empezamos bien. Te tiene de fondo de pantalla. No tiene aplicaciones, pues, que no le va a detener hasta ahorita. Todo bien. Vamos a comenzar igual también con su messenger. Brandon, ¿quién es Teresa Flores? Mi abuela. ¿Sí? No descansaré hasta que lo encuentre, que se ayude, hijo. Ok, todo bien. Ok, todo bien. Los locos. Vane, Chelly, Jimena Fernanda. ¿Quién es? A una que compró boraches. Ya le mando mensajes. Ay, yo, yo le mandé. Ok, Chelly. ¿Ana o Guzmán? Mi tío. De nada, mi chulo, sobrino. ¿Qué andas haciendo tía, viendo la tele? Ok. Jorge, Cristian, Alan, Alexis, Dani, Márquez, Miguel, Tania López. ¿Quién es? Una amiga. Hola, está bien, a gusto. Mañana trabaja, ya no queda de otra. Sí, no hay de otra. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ya no le contestó. Lupa, Fernando, Marco, Juan, Ángel. Todo. Estas son del 2022. Todos miran hace un año. 6 de septiembre del 2022. No, si no hablo. No, no. Se tiene mucho tiempo. Entonces me voy a ir a tus fotos. Ok. Amigo, ¿y qué le pasó a tu teléfono o se te cayó? Los niños. Ok, fotos de ustedes, fotos de él. Muchas fotos de ustedes. Ok. ¿Quién es hecha? ¿Eres tú? Ajá. Es que nos traes el cabello güero, nos los traes negro. Fotos de ustedes. Fotos en el partido. Más fotos de ustedes. Un concierto. Más fotos de ustedes. Mira, tiene un montón de fotos tuyas aquí. ¿Te las mandas o tú te las tomas con su celular? No, él me las roba. Ok. ¿Ella quién es tu hermana? Una amiga también. ¿Sí la conoces? No. Pues tiene dos fotos con ella. Y ya, mira. Una amiga de ahí del salón. ¿Eres tú? Sí. Ok, tiene muchas fotos tuyas. Hasta parece que es tuyo el celular. Y ya no tiene más fotos. ¿Por qué, amigo? ¿Las borras o qué? Sí. ¿Por qué? Para que no se te llene. O qué, vamos a ver si no tiene por acá otra carpeta de galería o algo. No. Ok, me voy a revisar tu WhatsApp ya súper rápido. Amor, pues aquí sales, eres tú. Pues yo digo. Ah, sí. Tienes una foto de... Sí te tienes registrada, entonces ¿por qué no sales tú tu foto de... No tienes foto entonces. ¿No? ¿Cómo se ve aquí? No, mira, no tiene foto. Ya veo. Yo dije que no tiene oculto. Ok. A ver, vamos a ver qué... Oye, es que... No, bueno, te voy a... Aquí, ¿cómo ves cuando pones los estados en WhatsApp? No, no tiene estado en WhatsApp. Te iba a decir que haya puesto un estado y te borro para que no lo viera. Sí, la tengo bloqueada, de hecho. ¿De los estados? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta que pongas estado. ¿Qué pones estado? Nada, pero pues no me gusta. Luego te reclama. Me reclama y me dice de cosas. Te sales y pones una foto de una cervecita o algo y luego se... Luego piensas que me voy de fiesta. ¿Cómo ves? Tú no sabías eso. Ok, pues no. Tía Chelly, mamá. ¿Quién es Pulga? Un compañero de trabajo. ¿Mamá, es tu mamá? Sí. Carnal, don gato, trabajo, suegra. ¿Por qué? Porque también trabajo con mi suegra. Soy Alberto, le paso mi número, hola, déjate paso el link para entrar, gracias. Ok. Fidel, Miki, Mo y Pinky, pues no. A ver, vamos a ponerle en buscar acá arriba. Vamos a escribir amor, sales tú nada más. Vamos a escribirle... Ah, no. ¿Quién es Brenda? Es que mira, escribí en el buscador amor y saliste tú. ¿Por qué se lo quieres quitar? Saliste tú, pero salió un mensaje donde dice buenos días, amor, pero se lo mandó a Brenda. ¿Quién es Brenda? Le pone, Brenda, buenos días, amor. Oye, ¿vas a ir a la comida el fin de semana? Le pone ella. Claro que sí, no puedo dejarla pasar la oportunidad. Sale, rifadita, comidita y escapadita. Le pone, sí, tú también estuviste 10 de 10. Qué mala onda que te conocí tarde, pero lo prohibido sabe mejor. Ya sé, chiquita. ¿Qué dices? Entonces, en la comida nos vemos. Sí, de hecho, mira, compré este vestido para que me digas cómo se me ve. Sale y le mandó dos fotos. A ver, pon la foto. Eso no es un vestido. No mames, es Brenda. ¿Cuál Brenda? Mi amiga. No es cierto. ¿Cuál Brenda? No mames. No es Brenda. No mames. Pues se llama Brenda. No, no es cierto. ¿Y por qué le dices amor? No sé. ¿Y por qué te mandas... No mames. Eso qué. No mames, no, ¿por qué? ¿Van a ir a una fiesta el fin de semana o por qué? No. No, quítate. ¿Y eso qué? ¿Qué de qué? Uy, no mames. Quítate. 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 Ya me arrimes. Que te quites. Quítate, no te lo voy a dar. ¿Por qué no? ¿Quién es Brenda? ¿Esta amiga tuya? Es mi amiga, no mames. Es madre. Quítate, quítate. Quítate. No, no. Hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá. No mames. Y van a salir el fin de semana. Mira, qué bonitos. 10 de 10. ¿Cuándo te las... ¿Cómo no te está diciendo aquí? Ay, no es cierto. ¿Cómo crees? No te hagas... Claro que no. Sí, amigo, ella te está poniendo ahí que le gustó mucho y que se van a ver. O sea, te ibas a ver conmigo el domingo y también con ella, bien p***as tú. ¿No? ¿Entonces por qué p***as te dice? No sé. No, mames. Quítate. ¿Desde cuándo andas saliendo con la Brenda? No, es una equivocación eso. No, hazte. Eh, ya dámelo. No te lo voy a dar, no te lo voy a dar. No, mames. Sí, mira, tú como que se vieron porque le dice... Tú estuviste 10 de 10. No te estoy metiendo cizaña. Ey, déjalo, no mames. ¿Qué pases? Ya, quítate, no te lo voy a dar, quítate. ¿Por qué no me lo vas a dar? Porque no, p***a en piel, tú igual que ella. Diario, diario con tu p***as, diario. Ay, sí. Ay, sí, ¿qué? Juan. Ya te había engañado, amiga. ¿Qué p***as? Diario con tu p***as, infidelidades. Juan, no es cierto, amor. No me digas amor, ese p***a le dices amor. Ay, Juan. Ay, no. Sí, si le dices amor. Él está viendo. No es cierto. Él está viendo, no estoy loca, ni para que me empiece a decir que loca, que sabe que yo alucino. ¿Por qué te pones así? Ay, ¿por qué? Te está p***a mi amiga, no mames. No es cierto. No, sí es cierto. ¿No es cierto? Sí es cierto. No es cierto. Tú diles si no es cierto, porque luego dice que yo estoy loca. Claro que no. Que ya le habías visto algo así. No. Pues. Pues todo borra el p***a. Siquiera me deja agarrar su p***a celular. Ay, ¿eso qué? ¿Qué de qué? Pues nada. ¿Y qué vas a hacer, amiga, con tu hijo o con tus hijos o qué vas a hacer? No, no mames. Le voy a poner un p***a. Perdón. No, no me voy a aplacar. No me voy a aplacar. Le voy a marcar ese. No. ¿No? No, p***a. Ya pasa, le voy a ir. No. Tú vas a hacer el p***o dinero, te vale p***a. ¿Qué? Te vale p***a. Seguramente te la vas a hacer p***a y matar la p***a. Sí. Ay, no. Eh, amor. Ay, vete. No, 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 no. Ve. Ay, ay, ay. Ay, es que me lastimó la mano bien feo. Ay, no. Síguelos, síguelos, Paloma, síguelos. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? Porque no sé si se descompuso el micrófono. Pues. Vente, ya déjalos, vente. Ay, hijo de su máis. Me lastimó bien, fue la mano. Traigo. Estoy sintiendo la mano bien caliente hasta arriba y me está doliendo bien feo. Pues no viste. Pues por eso se me cayó el micrófono. Y sí me lastimó porque me está doliendo aquí. Bueno, a ver, déjenme corto para ver si sí está funcionando el micrófono y para descansar porque se me lastimó la mano bien feo. Ahorita volvemos. Pues bueno, ya se andan yendo las parejas porque pues se anda armando el merequetengue aquí. Ya me lastimaron la mano bien feo. Pero aquí está un chinito igual que el que pusimos la otra vez. A ver si no le rompe a Valeria la camisa. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo tan misteriosos? Aquí tomando el fresco. ¿Son de por aquí? Sí, aquí a unas cuadras. ¿Son pareja? Sí. ¿Viste qué nervioso se puso? Sí. No, sí, sí. ¿Andabas de mañoso, amigo? No, somos pareja, tenemos siete años hoy. ¿Siete años? Sí. Ah, ¿ya iden juntos y tienen hijos y todo? Tenemos dos, tiene uno en camino. Amiga, no pierdes tiempo. Ay, no, entonces pues me imagino que sí son bien fieles. Para llevar ya tanto tiempo juntos, que estás embarazada y toda la cosa, pues... Pues sí, se tiene que ser, ¿no? Si no, no estuvimos permaneciendo tanto. Exacto. ¿Alguna vez se han revisado el celular? No, nos tenemos confianza. No hay caso. Amiga, fíjate que siempre las personas que me dicen, no, nos tenemos confianza, son las que resultan peor. No. Que se mandan packs ahí con otras personas, o que andan hablando ahí con otras personas, ¿no? No, nada de eso. Entonces, ¿les gustaría ganarse 500 pesos cada uno, a cambio de que me dejen revisar su celular? No, yo no. ¿Por qué? De hecho ya nos íbamos a ir. Oye, amigo. No, pues que tiene, pues un pollito que tiene. ¿Ya te voy a desayunar? Ya. Ajá, a ver. Madrugaron. Sí. Amiga, ni el embarazo perdonas tú. Entonces, ¿qué? Se animan, mira, ya con los mil pesos que se van a ganar, pues les sirve para, pues no sé, irse a comer por aquí. O se van a su casa a encargar una pizza bien a gusto. Juegan, pues tú. No, yo no. Además, un juego sin juego. De hecho, ya ni traigo batería. ¿Cuánto traes? A ver, amiga. 20%. 23%. ¿Y tú? Hacemos algo. Si tengo menos batería, jugamos. ¿Cuánto tienes tú? 10%. 10%. Ay, 10. Mira, entonces comenzamos contigo. Súper rápido para que no se descargue y luego el de ella. Va, va, va. No, yo no. Amiga, ¿por qué? No, estamos bien. Me imagino que sus hijos antes tenían el cabello bien chinito, ¿no? Porque mira, lo tienes chinito tú y lo tienes chinito. No lo dicen. Sí, tiene el pelo chinito, ¿no? Lebradito. Entonces, ¿qué se anima? Sí. Él está bien animado. No, yo no. Él es así como de que mira, ya me salió de trabajar un día. Pues 500 pesos lo de un día. No, no se hace falta. Amiga, nunca está de más el dinero. Bueno, primero él. Sí, primero él antes de que se le apague. Ok. Ok, mira, hay que ponerle nada más de pie acá porque aquí está como bien apretadito y luego pasan las señoras bien fitness corriendo. Y les vamos a estorbar. Ok, listo. Entonces, ahora sí, Diego y Esther, ¿verdad? Entonces, comenzamos contigo porque ya no traes batería, Diego. 500 por revisar tu celular. Vamos jugando. Ok. Amiga, ¿alguna vez le has revisado el celular? No. ¿Y tú a ella? No. Es que no tengo tiempo para esas cosas. Creo que hay tiempos que podemos invertir en cosas mejores, ¿no? De más importantes. Sí, mira, pueden hacer cosas de pareja como... Ah, pues, si viven juntos, así de que, mira, hoy hay que ponernos a remodelar aquí la cocina. Vamos a salir como ahorita. Ajá, vámonos al parque a caminar. ¿Y los niños dónde están? Ahorita los tiene su papá. Es que ayer fue su cumpleaños y se los llevó a una comida. Y como nosotros trabajamos, pues, se los llevaron. Ah, ok. Entonces, sí, sí van mucho como de que con sus papás, con sus papás. Tienes una buena relación entre todos. Y luego ya siete años, ¿verdad? Ya es muy chula. Ok, perfecto. Pues, mira, ya empezamos. Amiga, ¿qué harías si nos metiéramos y él tuviera aquí el Tinder o el OnlyFans o algo? No creo. ¿Verdad que no? Sí te lo cacheteas. Sí, sería guau. ¿No anda? ¿Ella oye, amiga? No, nada de eso. Ok, vamos a comenzar con tu messenger, ¿va, Diego? Vamos. Cristal Valdivia, ¿quién es? Es una sobrina. Le pone, ¿qué onda? ¿Cómo andas, hija? Le mandó un link. Hola, hola, ¿qué onda? Ahí quedó la plática. Isabela Elizabeth, se agregaron apenas al Facebook. Liz Montes, hola, disculpa. Lo despeinado, ¿eh? Ah, le mandó una foto. Luego le pone, ¿por qué lo anulaste? Luego le pone, porque andaba bien despeinado, órale. Ah, como que le mandó una foto. Era como un video cantando porque le pone, órale, cantas muy bien con pasión y toda la cosa. ¿Le cantaste una canción? Sí. ¿Por qué? ¿A ti también te canta? Ah, no, a las mañanitas, a las mañanitas. Es que fue su cumpleaños hace una semana. Yo dije, le andas cantando ahí a todo mundo. ¿Quién es Janet que le pones? Qué bonitos ojos. Gracias, de nada. Bonita tarde. Ah, es mi hermana la más chica. Sí. Sí. Janet es careta. Ok, perfecto. Citlali, Ivetsita, Marta, Dulce. Vamos a ver qué le pone a la Dulce. ¿Cómo andas, Dulce? Bien. ¿Y tú? Súper bien. Muy bien. Bonito día. ¿Todo bien? Vane Delgado, MT Tapia, otra Dulce, Felipe. Sí. Todo decente. Abby, ¿quién es Abby López y por qué le pones chulota? Ah, es una compañera del trabajo. ¿Sí la conoces? ¿Chulota? Sí, bueno, es que ella tiene su pareja y todo y todos convivimos igual, pues. O sea, los conozco también desde hace mucho tiempo. Ah, mira. ¿Y a su novio le dices chulote? No, a él le digo chulita. ¿Y a ti cómo te dice chulita? Mi amor, no le digo mi amor, cosita hermosa, princesa. ¿Sí? Sí. Ahorita va a ver cómo la tiene. Los privilegios, ¿no? Ahorita va a ver cómo la tiene registrada en el WhatsApp. ¿Quién sabe y te tiene Esther? Sí. Vamos a ver. Así le va. Cristina Herrera. Hola, ¿cómo estás? Linda noche. Gracias, igualmente. ¿Cómo te va? Y ya no le contestó. Alexandra le pone, ¿cómo anda? Está en chula, ¿eh? Y ahí quedó la plática. Pues sí les dice así. O sea, sí tiene dos que tres contactos que les pone. ¿Qué onda chula? ¿O qué hubo? ¿Hermosa? Y así. ¿Así le hablas a toda la gente? Sí. Así es de cariñoso. Ok. Pues ojalá y no pase más de ahí. O sea, que no... No se lo guardo para ella, lo cariñoso para jugar. Va a todo mundo, pues. Ok. Perfecto. Pues no, como tal, mira. Muchas que apenas agregó, pero me parece que no tiene red, como que no trae datos. Entonces me voy a ir a las fotos. ¿A quién tienes de fondo de pantalla? ¿Es ella? Así. Sí. Ok. Vamos a ir a tu galería a ver qué fotos tienes. Fotos con su hijo, me imagino. ¿Este niño es su hijo? Sí. Muchas fotos de ustedes. Fotos de él. Fotos del niño. Fotos de... Amigo que les andas tomando fotos. Ahí estás. Ah, no, es que le mandé fotos de donde estaba trabajando, para que no estuviera ahí con desconfianza. Tú trabajas ahí con esas voluminosas. Que lavan carros a todo lo que da. Es que era un evento. Y sí fue. Ok. ¿Quién es este que está partiendo un pastel? Aquí vi a alguien partiendo un pastel. Fue cumpleaños de alguien. ¿De él? Y fueron a la fiesta, mira. Sí. Aquí, mira. ¿Sí es tu tío? Ok. Pues no, estas son las de la cámara, muy poquitas. Vamos a ver acá. Scream, Whatsapp. Fotos que le mandan por Whatsapp. Fotos de cosas que compran. ¿Quién es esta? Ah, no sé, es de un grupo del trabajo. ¿Pero tú por qué tienes eso? Muy jetona. Ahí es. Trabajo. ¿Sabes que siempre te digo, ay, ya la mandaron en esto? Y siempre la disminuyo porque no me gusta. Pues esa no me la habías enseñado. Ah, porque. Y esta, ¿eres tú? Sí, ese es el sello. Ok. Mira, acá está otra. ¿Quién es ella? Ah, ella es mi hermana, la mayor. ¿Y te manda fotos? No, ella se las toma, agarra mi celular y se toma fotos. ¿Y este perrito qué, amigo, lo andas vendiendo? Sí. ¿O te lo vendieron? No, a ese lo ando vendiendo. ¿Tienes muchos? ¿O de quién son? Son dos. ¿Y los andas vendiendo? Sí. Vendeme uno. Ahí está barato. Está bien bonito. Bien. Ok, pues no. Fotos de unos celulares. Pues no. Todo bien. Más que, ándale, ¿quién es esta? Ah, es ella cuando se plancha el pelo. Ok. Pues no. En las fotos no hay como tal nada. En descargas. Acá son de una, una, una. Ok. Vende entonces también. Amigo. Ok. Ya está con los precios ando viendo aquí toda la vida. Pa' que te animes. Ok. Acá en la cámara, mira, había muchísimas fotos. Tienes un montón de álbums. ¿Quién es esta? Ah, es la hermana de ella. Ah, ¿y qué andabas haciendo con la cuñada? Otra vez fui a su casa, pero como no estaba ella, me quedé ahí un rato esperando. Le dijo, pues hay que tomar unos selfies para el Face. Ok. Y unas fotos de él sin camisa. ¿A quién se las manda? A nadie. ¿Las pones en el WhatsApp o qué? Es metrosexual, le gusta. Le gusta. Le gusta andarte, tome y tome fotos. Tomarse fotos así. ¿Y a ti no te las manda? No. ¿Te pone ir a morir con una foto? No. Pues no. No, porque yo me las tome con su cena. No, no, no hay nada malo. Ay, ya se me anda descargando. Me voy rápido al WhatsApp. A ver qué tienen en el WhatsApp. Loco piratón, ¿quién es? Ah, es un amigo. Celeste. Es una amiga. Buenos días, ¿cómo andas? Bien. Y tú le mando un link de un video. ¿Quién es? Ok. Es que no me lo hacen registrar, pero pues no, no hay nada. Germín. Yo no... Ah, aquí estás. Aquí estás. A ver, así decir, yo no te veo por ningún lado, pero aquí está amor. Mira. Amo yo más, amor. Ya hay que dormirnos. Sí. Ok, todo bien. Fabi Pintura. Sherlyn López con corazón. Ah, gracias, morrita. Buen día. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Uber, Alan, Don Rivas, Efra, ¿no? Pues todo bien. El rojo. ¿Quién es el rojo? Ah, es un amigo, pero como está así como que guarito, pero se ven los chapetes rojos como camarón. Era, acá está abajo. Hay una ya muy vieja, pero dice amor 2. ¿Quién es? Ah, no, no. Es ella. Ya tiene mucho tiempo. Como he cambiado muchas veces de celular, entonces conversaciones que vienen ya de la corte de seguridad. Sí, mira, porque no hay como plática. Nada más está así vacía. Pues no. Amigo. Pues no creas que me convences mucho. A mí se me hace como que borras cosas y así. Pues ya vámonos, ¿no? Este. Ah, mi amor, pues ahora te toca. ¿500? No, así ya vámonos. Andales. Pues digamos, está aquí un rato más. O sea, en lo que estábamos aquí perdida podemos divertirnos un rato y todo. Y ganarte otro. No, así está bien, mejor ya vámonos. No, juega, juega. Sirve que pasamos ya por los niños. No, que se quede en ningún rato, mira. Sácalo, además, ni modo que se te vaya a pagar. Si están con tu suegro, pues no pasa nada, él los cuida. No, así de verdad. No, juega, 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 va. No pasa nada. No, así está bien mejor. Además tienes batería. Mira. Ajá, este, súper rápido. Es que no me acuerdo cuál es. Ay, amiga, ¿cómo se te va a olvidar? No, mejor así en serio. Exacto, ni modo que digas no. Ay, amor, yo jugué, dijimos que íbamos a jugar si tenía yo menos batería que tenía. Pero no tengo nada. No, pues que tiene. No tengo nada. Mira, no es que escondas, sino divertirnos un rato. Y ganan dinero. Y ganas dinero, mira. No borres nada, amiga. No, no tengo nada, no lo estoy poniendo. Ahí está. Te vi la mano muy temblorosa. Es que ya me cansé. Vamos a ver igual 500 pesos por avisar tu celular. Vamos a comenzar también con tu messenger. ¿Por qué lo tienes en modo avión? ¿Para que no te lleguen los mensajes o qué? No, para que no. ¿Para que no se te descargue? Sí. Ok. Mujer, Mayra, Angélica. ¿Quién es José Iglesias? De un trabajo. De un trabajo. Y dale, quita el modo avión y le empezaron a llegar mensajes por el WhatsApp. Norma, José Manuel, Eloisa, Carmen, Mayra, Paulo. Uh, todo bien. Uh, estás ya bien bien. De ventas y eso, nada más. ¿Vendes cosas en el Face o compras? Sí. Ok. Verónica, Scarlett, Fer, ni tiene nada. Puras cosas así como de que esta. Mira, hola, buenas noches. Oye, yo te ayudo, amiga. Dime cuánto estás dispuesta a pagar. Ok. Sabe, como que de un trabajo. De un trabajo. Alejandra, Vicky, Ramón. El Ramón le pone. Ok, gracias. Oye, amiga, sí, tímela tu celular. Manda, sí. ¿Se escuchó? Es medio coqueto. Ok. A ver, aquí decía. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era aquí? Es que es en el Molino, en el municipio de Jocotepec. Todos se conocen ahí. Ok. Pues, ¿no? Vamos a ir a tus fotos, ¿sale? Ok. Ya, rápido. Para que ya, si ya tienes tanta prisa, se vayan. A ver, ¿dónde está tu galería? Ah, ya la encontré. ¿Por qué tiene contraseña tu galería? Pues, si te acuerdas también, ¿no? Sí. A ver, amiga, sin borrar nada. Sin borrar. Está. Sin borrar. ¿Quién es esa que está dormido? ¿Son ustedes? Mi bebé. Ok. Mi bebé. Amiga, ¿quién es este que está acá? ¿Cuál? Ay, no puedo abrirla. Este. Acuerpadón. Sí, eso. De, este, imágenes del Face. Ok. Una boca, fotos de ustedes, fotos de ella, una fiesta, memes del Facebook, más fotos de ella, puras fotos de ella. Pues, no. Al parecer, todo está muy bien aquí en este celular. Entonces, si son fieles, cien por ciento, entonces. Ahí está. ¿Y tú qué no querías jugar, amor? Será que para que no se me descargara el teléfono. ¿Por qué tienes fotos del tío de él? Ah, pues es que así nos lleva, o sea, platicamos así. Le manda fotos cuando ya está acostado. No, nada de eso. Yo veo que fotos, ¿no? ¿Quién es este? Mi hermano. Sí, también te manda fotos. Sí, era de cuando estaba trabajando. Me pregunté que qué estaba haciendo y me hiciera trabajando. Ok, y acá ya andamos en Navidad del año pasado. Fotos de ella. Bueno, lo que sí se me hace raro es que sí tiene varias fotos de tu tío. Así que se las manda a él como así, acostado en la cama o en el sillón. ¿Y eso? No, no, no más. ¿No habías visto tú? No más. No. Ok. Pues, ándale. Mira, ¿quién es este? Es el video que estaba allá arriba. Es un video del Facebook, nada más. Y te lo mandaron. Sí, me lo mandó mi hermana y lo guardé ahí, pero no, nada más. Mira. Ok, más fotos, fotos de los niños, fotos de ustedes. Entonces, ya, me voy súper tapado a tu WhatsApp, porque pues no. No, así ya. ¿Por qué? Nada más. Con contraseña también, lo desbloqueas. No, pues sí, a mí me revisaron todo. Amiga, ¿tienes bien asegurado tu celular? ¿Por qué? No, así ya. Mira. Ok. A Londres. ¿Quién es A Londres? Una amiga. ¿Gordo? Tere. ¿Mi niño? ¿Quién es mi niño? Mi hijo. Ya tiene WhatsApp. ¿Ya está grande? Tiene seis años. Ok. Bueno, entonces lo tuvieron casi, casi cuando se habían juntado. Sí. Ok, papelería, Christopher, a Londres. Ok, voy a escribir acá arriba. A ver, voy a escribir amor. A ver qué sale. Está cargando. Pues sale el gordo, el gordo. ¿Quién es? Don Luis. Mira, eso escribí amor y sale gordo, gordo. Luego sale Don Luis Corazón. ¿Suegro? ¿Y por qué sale amor? O sea, porque dice, le pone, me metí a la plática. Ey, mande, ¿cómo estás? Bien, ¿ya vienes? Sí, ¿dónde te espero? Sí, ya. A ver, espérate, si no estás escondiendo nada. Aquí está el Diego, te veo en el kiosco. Sí, ahí está bien. Nada más deja algo del baño porque me anda de la pipí. No, aguántate. Porque si sale positivo. Era para llevarle a los niños. ¿Y qué positivo iba a salir? Te vamos a hacer un eco. Le pone, sí, amor, está bien. Nada más que ando nerviosa porque ya va a ser otro. Le pone, sí. No, 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 no es nada. Ya, sí, dámelo, ya. A ver, explí. Él la iba a llevar a que se hiciera el eco. Explícame eso del eco. Pues es que como tú no tenías tiempo. Como tú no los mandaste. A ver, no, no, no. Por eso yo soy tu marido. ¿Y por qué le hablas de amor y eso? Mira. Y como que fueron y aquí le mandó las fotos del eco. Luego le pone, mira, le tomé fotos al eco. Sale bien bonito el bebé. Le pone, sí, qué emoción. Ya con este son tres, te amo. O sea, ¿tres? Entonces todo este tiempo he mantenido a mis hijos, a mis hermanos. No, no es lo que tú pareces. O sea, ¿crees que eso es mi hijo? A ver, espérate, amigo. Y ese niño no es mío, ¿eh? Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. A una mujer... Ella está embarazada. ¿Crees que se mete? A ver, espérate. Tírate o le hablamos a la propiedad. ¿Te pasó tu teléfono? Ya se mete, ya se mete. Ay, no, no, es cierto, este es tuyo. ¿Qué haces? ¿Te pasa? Sí. ¿Te go... Sí. A ver, amigo. Ya tú saltes. ¿Está bien? Me duele mucho. A ver, ¿sientes que te puedas tranquilizar? ¿Ocupas que hablemos? No, sí. Sí estoy bien. Nada más fue un dolor. Amiga, pero entonces el niño que estás esperando no es de él. No, ni los otros dos. O sea, ¿qué de tu suegro? Sí. ¿O de alguien más? No, de mi suegro. Entonces, ¿conocías antes al suegro o lo conociste ya andando con él? Ya andando con él. Amiga, pues para qué haces eso. Pues si te gustaba más el papá, hubieras dejado este y te hubieras juntado con él. Ya, hombre, ya. ¿Segura que sí te puedes ir, amiga, o quieres que te pidan un Uber? Amiga. A ver, Valeria. A ver, espera. No, que entre él, para que me ayude a levantarla. Y tú mientras una... Ajá, o hay que recargarla. A ver. A ver, amiga. A ver. Tranquila, tranquila. Respira profundo, ¿eh? Una ambulancia. Tranquila. No, tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado. No olviden comentar qué les pareció darle like, compartirlo en todas sus redes sociales, suscribirse aquí a mi canal si es la primera vez que andan por aquí y pues comenten a dónde les gustaría que fuéramos a visitar porque esto cada vez se pone mejor. Y pues nada, pues qué les digo. Gracias por ver los videos y suscríbanse, de verdad, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video cada que... Si se suscriben, activan la campanita. YouTube les manda una notificación cada que se publique un video nuevo y así no se pierden ni un solo video. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Chau. Chau.